¡Suscríbete! 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 Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada, solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo, solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. ¡Yo quiero darte un beso, llenarte con mi amor, solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada.